Música Nosotros somos una consultora de comunicación y relaciones públicas, somos una multinacional americana que pertenece al grupo Dabal UPP y tenemos la peculiaridad de ser la agencia más antigua del mundo, desde el año 27, llevamos más de 80 años en esto de la comunicación, para los que dicen que esto es una disciplina nueva, nosotros llevamos un montón de años. Y en España estamos desde hace más de 30 años, con oficina en Madrid primero, luego también en Barcelona y es una red de oficinas importantísima en todo el mundo. Pues tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con el liderazgo y con la importancia de establecer buenas relaciones y una relación de confianza con tus compañeros y de saber en qué momento es preciso tener la decisión de exponer tus puntos de vista y en qué momentos es preciso escuchar y tener en cuenta las opiniones de los otros. Se hace más difícil en momentos de crisis como el actual, se hace más difícil algo también muy importante para el liderazgo, como es evitar el miedo. Y por lo tanto, gestionar equipos con miedo es muy difícil. Lo importante es no tener miedo a pesar de que la situación sea difícil, no tener miedo a tomar decisiones, no tener miedo a enfrentarse a nuevos retos y arriesgarse a pesar de que el entorno no está como para tomar muchos riesgos, parece, pero quizá sea un buen momento. Entonces, te diría que sí, es más difícil y al mismo tiempo se generan más oportunidades. No demostrar no es la palabra adecuada para mí. Yo creo que la autoridad es algo que te la da a nosotros, no la demuestras ni la impones. Entonces, es algo que se tiene que merecer no demostrar. En tiempos de crisis, lo que nosotros llamamos las audiencias, es decir, los públicos, desde los consumidores, los accionistas, los compañeros de trabajo, es cuando requieren más información y, por lo tanto, más comunicación por parte de la compañía y al mismo tiempo es cuando necesitan y requieren y exigen que se les escuche más, que es el otro lado siempre olvidado de la comunicación. La comunicación no es solo hablar, sino escuchar. Muchas lo están haciendo muy bien, pero yo te diría que todavía hay muchas compañías que tienen miedo. Hablábamos de miedo antes, que tienen miedo a eso porque es una puerta que se abre, aunque tú no quieras abrirla, y una vez se abre no se puede cerrar. Y hay que dedicarse, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle dinero, por lo tanto, pero es muy importante, no te diría controlar, sino tener una actitud positiva ante las redes sociales y que no significa que tengas que estar presente en todas, hablar continuamente, responder a todo lo que te preguntan, pero sí que tienes que tener una actitud positiva. Pues porque te puedes encontrar en una situación en la que tus audiencias te estén pidiendo algo distinto de lo que estás haciendo. Y en una época de cambio como la actual, pues ocurre y ocurre a menudo. Entonces las compañías, igual que cualquier otra organización, pues tienen la necesidad de saber qué está pidiendo su audiencia. Pero no solo los consumidores, quienes le compran, sino también sus accionistas o sus empleados. Escuchar es la parte más difícil de la comunicación. Pues yo te diría que primero, desde luego, es no escuchar, lo cual implica que no es comunicación. El tema de las redes sociales para mí también es un área donde hay que mejorar mucho. Y luego, pues la actitud positiva. La actitud positiva es básico, tener una actitud positiva frente a la comunicación y muchas veces por culpa del miedo, precisamente, pues se tiende a no ejercer la comunicación, lo cual a corto plazo parece una buena decisión, pero a largo plazo suele ser una mala decisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!